como estamos muchachones en este vídeo les voy a mostrar una casita que vinimos a comenzar la tiene varios recortes se le van a estar quitando todo el siding es siding de plástico y el siding que le vamos a estar instalando va a ser exactamente los mismos colores el mismo material ahorita estamos comenzando a limpiar para que ya nos quede ahí todo listo para comenzar a empapelar si miran arriba el cielo si está marcaba lluvia vamos a ver qué tanto le podemos avanzar ahorita les quiero dar un pequeño recorrido sobre esta casita está bastante recortada en todas estas áreas son puros pedazos que va a llevar y atrás de mí son puros recortes bastante detalloso esta casita también otro detalle que se nos está complicando bastante es este los streams que tiene son de media y es un trim de de cemento es un trim dejar pero ya está bastante frágil este si no quieren que lo quitemos no se va a quitar este trim y les quiero mostrar mira cómo está el siding hasta adentro que es alrededor de una pulgada y media casi que tiene hacia adentro el siding y pues tiene las grapas hasta adentro creo que antes de instalar estas molduras instalaron el siding y después le instalaron las molduras y eso nos complicó bastante este otro lado aquí miren ya se imaginarán para quitar estos batallamos bastante pero ahí la llevamos por buen camino esta parte de acá son puros cortes igual aquí todo lo que es puertas y ventanas miren este otro detallito que se tiene esta casita acá todo esto va a ir forrado de nuevo siding esta parte de acá también son puros recortes está bonito como hicieron esta esta es la parte del garage que viene acá y le construyeron este otro está muy bonito como lo lo hicieron pues acá de este lado que es el lado izquierdo de la casa ahorita hemos comenzado a quitar acá lo que vayamos quitando lo vamos a ir limpiando así como vemos acá lo vamos a ir limpiando y lo vamos a ir empapelando de una sola vez porque esas nubes se miran algo peligrosas realmente se ven peligrosas el clima marca que va a llover a las 5 de la tarde en esta área de donde andamos miren esos detalles de ahí arriba van a estar peligrosos todos esos detallitos nos dijeron que el shake todo lo que es shake de todo este lado no lo vamos a quitar todo eso va a quedar ahí solo vamos a estar quitando lo que es el puro siding de vinil todo lo que es el shake es otro triángulo que está ahí y los colores que nos han enviado van a ser exactamente los mismos colores exactamente los mismos colores han mandado va a quedar todo igual el mismo estilo mismo origenio de la casita así que esta es la parte de enfrente también en la parte de enfrente hay varios recortes bueno es la única pared así fácil digamos que tenemos en esta casa va a ser esta esta es la única parecita donde solo tiene los detallitos ahí de ahí no tiene más paredes así largas ahí viene el mero mero que dice pues eso es todo andamos aquí pidiéndole a dios que no nos agarre el aguacero por eso es que no hemos tumbado así paredes grandotas porque la queremos llevar así paso a paso mira como está ya este siding acá yo creo que pasó algún incidente aquí yo no sé qué pasó pero mira se ve quemado se ve bastante quemado miren esta parte de aquí arriba como está ya el siding ahí como se le cayó vapor miren como se ve bien fregado ya está bien mal esta pared igual aquí en la parte de arriba ese triangulito de arriba de shake no lo vamos a estar tocando se va a instalar todo lo que es el color rojo y el color gris son los dos colores una de las ventajas que tenemos es que al parecer en las ventanas no va a llevar el j channel así como este en este caso no va a llevar j channel porque veo que está hacia adentro los trim entonces no va a haber forma de cómo meterlo ahí y pues creo que es su intención también miren aquí son casi dos son casi dos pulgadas la que tiene para adentro entonces creo que no vamos a necesitar en este lado en esta casita instalar j channel así que ahí les vamos a ir mostrando los adelantos y la mayoría de detalles que tiene que si tiene esta casita así que ahí estamos muchachones hasta el próximo avance de esta casita chau